Pues si señor, ya les cuento, al ritmo de una bandola y una tonada de ordeño, les voy a hacer un relato, quien quita y los entretengo, para que sepan y entiendan quién soy y de adónde vengo. Píritu de portuguesa, no sabes cuánto te quiero, cómo no voy a quererte, si eres mi pueblo llanero, porque nací en tus sabanas, cerca sería un paradero, pero me crié en maporal, con el canto el becerrero, por eso será que soy de apalgata y sombrero, de pantalón enrollado como el típico quesero, criollito como el cubarro y el más canto sabanero. Fue la familia Muñoz, que me brindó amor sincero, Feliciano y Don Tiodoso, y Felipito el Peguero, se casó con mi mamá, cuando yo era un pijotero, y los dos me levantaron, con sacrificio y consejo, lástima que se marcharon, que Dios los tenga en el cielo. Como todo niño del campo, trabajé desde pequeño, en las faenas del llano, o si no, de coluquero. En las vegas de Playoncito, trabajé de jornalero, allá de Alberto Mende, donde no había cesteadero, con mi cuñado Rafael Piña, Sisto Linal el Buñuelo, y mi compadrito líder, y Cayetano Rivero. Nelson Torrealba y Gelacio, que por fuera no los dejo, Julio Jiménez y la ruta, y Vito el Chuco Guafero, Ramón Villa y Chibirito, que conmigo eran burreros, recuerdo que una vez se retorció en el tierrero, porque una burra le dio un pataón cuadrilero. También los hermanos Franco, que por cierto eran gemelos, junto al mocho Miguel, eran muertos en el terreno. Mi primo Julio Torrealba, el uñejoso melero, cuántas veces amanecimos, a la luz de los luceros, en Guache y la portuguesa, pescando en estos tragueros. Sabana de Matesamuro, no sabes cuánto te anhelo, donde yo aprendí el lazá, y a montar un caballo en pelo. Qué tiempo Toño Fernández, lástima que ya se fueron, que la juventud de ahorita, ellos no los conocieron. Cuando hacían bailes con arpa y desafíos de coplero, cante Teodosso muñó, si le vertía el parrandero. Tocaba Domingo Pérez, hombre recién el cueldero, gol, perequil, paygaban, chipola y cuna bichero, y el ágil zumba que zumba y el pajarillo artanero. Pa' que Ricardo Ramírez, pegar un grito certero, con Rigoberto, su hermano de alma y verso ligero. El poeta de Lisoto, con sus problemas caseros, y el viejo Claudio González, buen cantante y guitarrero. Y Luis Arturo Alvarado, era un mercedor sereno, cantaba hasta dos semanas, sin decir versos ajenos. Al recordar aquellos tiempos, se me sale lagrimero, que en la yegua Felifera, cruzaba banco y estero. No le tení mi anoche oscura, por llegar a un baile primero, a conquistar una muchacha, con mi verso romancero. Bucaral, mi playoncito, los corrales y el consuelo, y otros tantos caceríos, que hoy llegan a mi recuerdo, del municipio de ayer, que fueron mis correderos. En el banco de las Coruizas, también trabajé de obrero, con mi llavía Andrés Castillo, que ahora es pernapulero. Y después fui comerciante, recuerdo de cachifrero, con Guevarito Torrealba, el que le decían bolero. A los 16 cumplidos, me vine de aventurero, a la ciudad de Acaricua, donde a mí me recibieron, con costumbres y tradiciones, que a donde voy, me las llevo. Aquí realicé mi vida, aunque no tengo dinero, vivo feliz y contento, con mis cuatro herederos, dos hembras y dos varones, que los cuido con esmero, y unos nietos hermosos, que hasta viejos me pusieron. Aunque me he casado tres veces, todavía sigo sortero, mujer es la que me salga, porque no tengo potrero, borracho si nunca he sido, y si vivo es con receno, porque por decir verdad, el borracho no es hembrero. Repetuoso y temeroso del Dios, que tanto venero, es el único que sabe si soy malo o soy bueno. Bendecido y en victoria, alante quien dijo miedo, porque como buen cristiano, en Cristo todo lo puedo, dejando escuchar mi nombre. Más allá de su lindero, por Arauca y Casanare, y en todito el mundo entero, como buen compositor, declamador y cachero, patrimonio cultural, fue el título que me dieron, para que cuide y defienda, el gentilito llanero.